BAFTA 2023, lista completa ganadores de los premios. La Academia de Cine Británica entregó este domingo sus premios, los BAFTA 2023. La película alemana sin novedad en el frente resultó la gran vencedora al transformar en premio 7 de las 14 nominaciones que tenía. Entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección. Además, es la película de habla no inglesa que más BAFTA ha ganado en la historia de estos premios. Almas en pena de Inicerin se ha alzado con 4 premios de las 10 candidaturas con las que llegaba. Elvis logró otras 4 estatuillas. Sin novedad en el frente, ganadora. La chica tranquila. Todo lo que respira. Toda la belleza y el derramamiento de sangre. Sueño de luna llena. Pinocho, de Guillermo del Toro, ganadora. Marcel la concha con zapatos. El gato con botas en el último deseo. Sin novedad en el frente, ganador. Devanshé eso finis erin. La decisión de irse. Everything ever y gore a la tonse. Devanshé eso finis erin, ganador. Todo a la vez en todas partes. Triángulo de tristeza. Sin novedad en el frente, ganador. La chica tranquila. Ana d'Armas en blonde. Cate Blanchett en tar, ganadora. Viola Davis en la mujer rey. Daniel Edadweiler en til. Emma Thompson en good look to you, Leo Grande. Michel Diego nevery think of the real at once. Austin Butler en el bis, ganador. Brendan Fraser en de wale. Colin Farrell en The Band Shays of Inecerin. Daryl McCormack en good look to you, Leo Grande. Paul McCormack en after soon. Bill Niggen Living. Angela Bassett, Pantera Negra, Wakanda forever. John Chau, de wale. Kerry Candon, The Band Shays of Inecerin, ganador. Jamie Lea Curtis, everything ever y gore a la tonse. Dolly De Leon, Triangle of sadness. Kareem Ulligan, she's a id. Brendan Gleeson, The Band Shays of Inecerin. Barry Cogan, The Band Shays of Inecerin, ganador. Ken Wickwan, everything ever y gore a la tonse. Eddie Redmayne, The Gold Nourse. Albrecht Schuch, Alcoyet on the Western Front. Michael Ward, Empire of Light. Sin novedad en el frente. Everything ever y gore a la tonse. Triángulo de tristeza. Sin novedad en el frente, ganadora. El Imperio de la Luz. Sin novedad en el frente. La señora Riz se va a París. Sin novedad en el frente. The Band Shays of Inecerin. Everything ever y gore a la tonse, ganador. Sin novedad en el frente. Matilda, el musical de Roald Dahl. Sin novedad en el frente occidental, ganadora. The Band Shays of Inecerin. Everything ever y gore a la tonse. Pinocho, de Guillermo del Toro. Sin novedad en el frente. Pinocho, de Guillermo del Toro. Sin novedad en el frente occidental. Avatar, la forma del agua, ganador. Everything ever y gore a la tonse. Sin novedad en el frente occidental, ganador. Avatar, la forma del agua. El niño, el topo, el zorro y el caballo, ganador. Tu montaña te espera. La balada de Olivia Morris. Un odio irlandés, ganador. Naomi Ackie, Whitney Houston, Ivana Dance with some body. Sheila Atim, The Woman King. Amy Lou Wood, living. Emma McKee, Emily, ganadora. Darryl McCormack, God Look To You, Leo Grande.